1. Lugar de nacimiento de la democracia. La mayoría de los países practican su sistema de democracia, pero saben cómo llegó a ser. Grecia es considerada la cuna de la democracia. La democracia se originó en Atenas y se llamó la democracia ateniense. Se formó a partir de la palabra griega democratia que significaba poder del pueblo. Grecia fue la primera nación en otorgar a su gente derechos de voto, aunque solo los adultos y los hombres, ya que las mujeres, los extranjeros y los esclavos no podían votar. Incluso tenían el poder constitucional de exiliar a los políticos durante 10 años. 2. Génesis de los Juegos Olímpicos. La ciudad de Olimpia, Grecia, fue sede de los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. Estos eran festivales religiosos y atléticos que se celebraban cada cuatro años en honor a Zeus, el dios del cielo y líder de los dioses griegos. Estos festivales incluían carreras, lucha libre, boxeo, carreras de carros, carreras de caballos y pentatlón. Los ganadores de cada concurso recibieron coronas de olivo hechas del olivo sagrado. A las mujeres no se les permitía competir y tenían su propio festival separado que se celebraba cada cuatro años en honor a Heraia, la esposa de Zeus. Los Juegos Olímpicos antiguos fueron detenidos en el año 393 d.C. por el emperador romano. Los Juegos Olímpicos modernos no comenzarán hasta años después, en 1896. Esto fue propagado por un educador francés que creía que el mundo tendría una mejor oportunidad de paz si todos se reunieran para practicar deportes. El logo de los cinco anillos de los Juegos Olímpicos fue diseñado por él y representan América del Norte y del Sur, África, Asia, Europa y Australia. Los primeros Juegos Olímpicos modernos fueron organizados por Atenas. Se realizan cada cuatro años. 3. Isla de larga vida. Grecia es uno de los principales destinos turísticos de Europa, tanto que hay más turistas en Grecia que griegos en verano. Con más de 200 islas exóticas, esto no es sorprendente. En medio de muchas, una isla se destaca. La isla de Icaria, una de las cinco zonas azules de longevidad. La isla tiene una de las esperanzas de vida más largas del mundo, lo que significa que la gente allí vive mucho más tiempo. Alrededor del 30% vive hasta bien entrados los 90 años, que es en promedio 10 años más que los del resto de Europa y América. También disfrutan de otros factores como tasas más bajas de cáncer y enfermedades cardíacas, menos depresión y demencia, buena vida sexual incluso en la vejez y permanecen físicamente activos hasta los 90 años. 4. Origen de la mayoría de las palabras en inglés. Habiendo sido utilizado continuamente durante más de 5.000 años, el idioma griego tiene que ser el idioma escrito más antiguo que aún existe, además de tener una gran influencia en el idioma inglés y otros idiomas. El alfabeto griego fue el primero en utilizar vocales. Incluso la palabra alfabeto viene de dos palabras griegas, alfa y beta, que son las dos primeras letras. Algunos ejemplos de palabras en inglés que provienen de palabras griegas son filosofía, maratón, academia, disculpa, sirena, etc. 5. Hogar de algunos eruditos reconocidos en la historia. Algunos de los más grandes eruditos en historia con experiencia en diferentes temas como matemáticas, filosofía, historia, ciencia, etc. Vinieron de Grecia. Eruditos como Sócrates, Platón, Aristóteles y Arquímedes, Pitágoras eran todos griegos y formaron parte de los grandes eruditos del Renacimiento. 6. Nido de aceitunas. Grecia tiene más variedades de aceitunas que cualquier otro país del mundo. Es la mayor nación productora de aceitunas después de España e Italia. Alrededor del 60% de la tierra cultivada en Grecia se utiliza para plantar olivos. Una variedad especial de aceitunas diminutas llamadas Koroneiki son las aceitunas griegas más apreciadas. A pesar de su pequeño tamaño, vienen con un aceite de gran calidad. Cuando están verdes, esta variedad de aceitunas se utilizan para aceitunas de mesa y cuando están negras y maduras, se utilizan para hacer aceite de oliva de la mejor calidad. Alrededor del 65% de la producción de aceitunas en el país se realiza en la región del Peloponeso. 7. Son conscientes del mal de ojo. El mal es una maldición que se cree que es lanzada por una mirada o mirada malévola que generalmente se le da a alguien cuando no se da cuenta. Muchas culturas, como India y Grecia, creen que recibir el mal de ojo puede causar lesiones o desgracias. Cuando visite Atenas, encontrará muchos talismanes y adornos en forma de un gran ojo azul que se usa para protegerse del mal de ojo. Estos talismanes se llaman mati, que significa ojo en griego. Se encuentran con mayor frecuencia en hogares y oficinas, en piezas de joyería y llaveros y sobre la cuna de un bebé. Es la creencia supersticiosa más común en Grecia. A veces, después de hacer un cumplido, los griegos hacen una bocanada de aire con los labios fruncidos a la manera de escupir. También se cree que esto protege a la persona que recibe el cumplido del mal de ojo. 8. Alistamiento militar obligatorio. Un servicio militar de un año a 18 meses es obligatorio para los hombres que tienen al menos 18 años. Deben servir en cualquier rama de las Fuerzas Armadas. De esta manera, las personas pueden defenderse fácilmente en situaciones adversas. El gobierno asigna el 6% del PIB anual a las Fuerzas Armadas. Grecia es una de las naciones europeas donde el servicio militar es obligatorio. 9. El verano suele ser felicidad. Con un buen número de islas y ciudadanos hospitalarios de los que presumir, Grecia es el lugar para estar en verano. El país también disfruta de más de 250 días de sol o 3.000 horas de sol al año. Perfecto para el bronceado. Cada isla tiene su propio encanto único. Santorini, apodado uno de los destinos más románticos del mundo, es famoso por sus edificios encalados, imponentes acantilados y puestas de sol impresionantes. Rodas es conocida por su casco antiguo, estatuas antiguas y fuentes. Mykonos es famosa por su ambiente cosmopolita, estrellas en playas bañadas por el sol, elegantes bares y animadas discotecas. Atenas también tiene 90 cines al aire libre durante el verano, que generalmente se encuentran en azoteas, patios cerrados y terrazas. Si te gustó el video, suscríbete, deja un buen like y hasta la próxima Curiosos.